Tu mañana, va y cachicha. Su ministro e ingesta de bebidas. Ese proyecto tiene un solo propósito. O sea, que ahora van a decirle a Manoli, a Delgado Borrachón. A mí. Que ellos no pueden beber más de dos cervezas. Profesor, ese proyecto tiene un solo... Usted es un mono muy viejo, profesor, para que le hagan muaca a usted. No, eso depende. Hay que buscar la motivación. Usted es un mono muy viejo para que le hagan muaca a usted. No se adelanten, señores. Todo el mundo sabe lo que significa para la economía dominicana los impuestos que generan la industria del alcohol, la industria de los cigarros y del tabaco. Ese proyecto tiene un solo propósito. Pero lee lo primero. Que lea qué. Lee lo primero. Que lea qué. Ese parece el de la cabaña, ese mismo proyecto. El mismo propósito que el de la cabaña. ¿Qué busca el de la cabaña? Que te llamen. Ajá. Fulano, ¿qué es lo que tú estás senenciando con ese proyecto? Que te llamen. Oiga aquí, recibió. Más nada, ¿eh? Recibió el voto favorable de 23 de los 24 legisladores presentes. Ya, pusieron su Navidad ahora en septiembre. No, pero yo creo... Dice, el Senado de la República aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de ley para controlar la venta, suministro y consumo de vidas alcohólicas. Iniciativa de José Zorrilla. ¿De quién? Santiago Zorrilla. Santiago José Zorrilla. Este proyecto que ahora va... O sea, fue aprobado en el Senado. Ahora va... ¿De quién es ese proyecto? Del amigo suyo. Mientras se... Ahora va a la Cámara de Diputados que ahí es que se va en el verdadero debate. ¿Son los proyectos que jalan, profesor? No, pero yo quiero... ¿Cómo así? Yo me lo encuentro extraño que no lo hayan apoyado los 32. No, no, yo quiero leerlo. ¿Y cuál fue el único que no votó a favor? Debe decirlo ahí. El único, no. Hay mucho. Vaya malo, no. No, 23 de 24. 23 de 24. No, profesor. ¿Cuáles son 32? No, pero los que estaban presentes ayer. Fue ayer que se votó. Yo no quisiera explicar eso. Yo no quisiera explicar eso. Yo se lo voy a explicar fuera del aire. No, pero... Para que usted vea cuál es el truco. Pero dice quién fue el que no votó a favor. No lo veo aquí. Es que tiene que haber un grupo en contra, profesor. Eso trabaja. ¿Cómo así? Yo se lo voy a explicar fuera del aire. Yo se lo pregunté a un diputado. ¿Cómo ustedes consiguen ese dinero que ustedes invierten? En ese Senado no hay cabildeo de ese tipo. ¿Cómo es? Eso está enterrado hace mucho. En ese Senado. Cepin, ¿cuánto es que te están pasando? A mí no tienen que pasarme nada. Yo seré un defensor permanente de Eduardo Estrella. Un defensor permanente de Alex y Victoria Ayer. Y hemos mencionado algo de eso. Por ejemplo, mire lo que establece el proyecto. Del día a día, mi tía. De acuerdo con lo establecido en esta iniciativa aprobada, los centros para venta de alcohol deberán estar ubicados en lugares que no obstruyan la vía pública. E instalados a una distancia de 150 metros uno del otro. Donde aquí hay un drink al lado del otro. Ahora, ahora. Ahora vienen ellos con esto. Los negocios. Hay una vaina instalada ya. Los negocios deben vender bebidas alcohólicas de domingo a jueves. De domingo a jueves, de 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Mientras que los viernes y sábados deberán vender alcohol de 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Establece también infracciones administrativas que pueden ser penalizadas para el incumplimiento de condiciones de la licencia. Tener cúmulo de basurecitos de expendio, venta de alcohol en lugares no autorizados. Es por camiones que van a llegar a los cuartos, profesor. Es por camiones. Oye, drink, negocio. Todo el mundo suelta en esa vaina. ¿Tú lo verás? Oye, tú lo estás diciendo. Ese es un proyecto que lo único que busca es que lleguen por fulgones. El móvil del proyecto dice, considera que la ingesta de alcohol está entre las principales sustancias adictivas que generan preocupación social, convirtiéndose en una de las causas de muerte con mayor impacto en el territorio nacional. Eso es sorrilla. Tiene un buen objetivo. Hay un sentimiento. Hay un dolor. Vamos a poner a la pausa para yo no decir una vaina. Tu mañana. Bye Cachicha.